Bueno, al peón me lo dijiste, ya está, empezamos hoy. No, dije... Y hoy comimos comida caserita, mañana también. ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Qué pasó? Me dupe. ¡Vamos a sacarlo! ¡Te juro que me da mucho miedo, amor! ¡Vamos a sacarlo! ¿El maniquí? ¡No, me di cuenta que había visto ahí! ¡Ay, te voy a matar! Pues yo no hice nada. ¡Vamos a sacarlo!